Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están mis batalleritas? Yo tomándome unos matecitos, está el día medio con solcito, se nubla, solcito, ¿cómo estamos? A ver, me estaban esperando, son 4 y 2 minutos, y 3 minutos, ¿eh? A ver quién estaba ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, que quiero ver, quiero ver y no llorar. A ver, chiquitas, ¿cómo estamos? Ahí van apareciendo, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, 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 vamos. Hola, Vivi, ¿cómo estás, amor mío? Buenas tardes, hola, Gise, mirá. Estoy como en mi casa, chica. Hola, Cristina Domínguez, buenas tardes. Hola, Chilvinita, ¿cómo estamos? Hola, Ro, ¿cómo va? Ya está por llegar lo tuyo, ¿eh? Bueno, muy bien. Quiero que me digan de dónde son, vamos, Neuquén presente. Hola, amor mío, ya las extraño, ya las extraño. Yo, llega la hora, ya me falta algo, que me faltan mis alumnitas. Mis alumnitas virtuales, Tierra del Fuego, bien ahí. Hola, Rosana, ¿cómo estás, amor mío? Hola, Pati Brando. Hola, de Tigre, hola. ¿Cómo vamos? Bernigo, hola. Hola, mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo andan todas? Vamos, vamos. Chicas, ya son más de 50 personas. Vamos, y recién ahí comenzamos. Vamos, vamos. Vamos, que quiero ver mi gente. Hola, Orte. Hola, mi amor. Orte, amiguita mía. ¿Cómo vamos? Hola, Susi, Sandra, María. ¿Valece? Hola, amor mío. La Rioja, un día hermoso, me dice ahí. Hola, Cincia Alonso. Ahora se saludan entre ellas, las chiquis. Muy bien. Moreno, Buenos Aires, bien. Hola, Barría, bien. Mercedes. A ver, Río Gallegos, con frío, lluvia. Wow. Hola, Rosa, hola, Moni. ¿Cómo estás, tesoro? Bueno, Mena, había estado, a ver, a ver. Tengo puesto el pantalón de ayer, chicas. Ya estás, me dice. Sí, ya estoy, Ruth. Arriba me salen las notificaciones. Hola, Ushuaia. Bienvenido, Ushuaia. Montegrande, bien. San Juan. Salta, ahí está mi salteña. Urlingan, caseros. Wow, 60, ya no, 70, chicas. Ya está, Liliana. Hola, Lili, ¿cómo estás, amor mío? Liliana Sinfine, la que me abastece acá en Mar del Plata, de todo lo que es moldes, las placas rígidas, moldes de silicona, todo lo que ustedes ven, que les encanta, que están, nada. Acá estamos, acá estamos con Lili. ¿Cómo estás, Lili? Ya vamos con lo tuyo, ¿eh? Ahora estamos con otra, otra. Pero nunca deja de estar, nunca deja de estar lo de Lili. Son unos moldes, unas exquisiteces de diseño que hace. Así que, bueno, siempre trabajando ahí. Ahí la están saludando a Hortensia. Ahora Marcela Dorado, punta indio. Eh, ¿cómo vamos? A ver, San Manuel. A ver, ¿qué más? Hola, Hortensia, se saludan entre ellas. Muy bien. ¿Qué hacemos hoy? Mmm, chiquis. Hoy les preparé. Les dije que volví con todo. Les dije que volví. Esto no es para cocinar, chicas, ¿eh? Este, necesito para poner la plan. Feliz cumple, Patricia. Hortensia, ¿quién cumple? ¿Quién cumple años? Ay, me lo pasé. Hola, Blancuchi, ¿cómo estás? Me pasé. ¿De quién es el cumpleaños? Mmm, me quiero morir. Mmm. Un beso grande a la nietita de Margarita. Que cumple cuatro añitos. Eso sí me acordaba, eso sí. ¿Quién más está cumpliendo años? Ay, Dios. Entre ríos. Ay, me lo pasé. Ay, qué bestia que soy. Vamos que lleguemos a las 100. Estabía no arranqué la clase. Y hoy quedaste hasta lo último. Por favor, te pido. Mmm. ¿Patricia Brando? Mmm. Besote, Patricia, mi vida. Mmm. No se habla con la boca llena. Ay. Hola, la profe estrella, mi amor. No, no. Si yo les cuento los mensajes que me manda mi amiga, termino llorando todos los días con los mensajes de mi amiga. No, no, no se puede creer, Cari. Cari Tadeo. O sea, alumna regular del taller, alumna del profesorado de Mix Media. Nada. Y hace unas cosas, está trabajando impecable, impecable. Dios bendiga tus manos. Gracias, mi amor. Liliana de Varadero. Gracias, mi vida. Gracias. Rosana. Yo ya. Ay, ya. ¿Qué dice Rosana Villena? ¿Qué pasa? Ya. De San Francisco, Córdoba y San Francisco. Qué belleza. Las Grutas, Río Negro, Mercedes, Pepilla. Ay, Dios mío. Cuánta gente, por favor. Cuánta gente. Y todavía falta Profes Ex. Y, ay, mi amor. Te parés. A vos te parés. Ay, qué lindas que son. Vamos, que pasamos las 100. Vamos. Hoy la rompemos, ¿eh? Hoy hacemos desastre. Chicas, yo les voy a mostrar algo que hicimos ayer, ¿eh? Porque realmente esto, te mando un beso enorme, Patrick. Que pases el mejor de los días. Ojalá estés, este, no sé, estés contenta, alegre, acompañada. En este ratito te acompaño yo. Después vemos. Bueno, chicas, acá está la bandeja con vidrio líquido. Miren lo que es esto. Voy a sacar el termo. Está profe. Miren lo que es esto, chicas. Desde Wilde. Ya somos más de 100. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Hoy llegamos a las 200, pero ahí como piña. Hola, Mari Carmen, mi galleguita preferida. Genia, te miro siempre de Santiago del Estero. Gracias, amor mío. Otra que Tinelli. Yo hasta el ma... Yo soy como solo al vato, ¿eh? Yo hasta Tinelli y el maipo no paro. Ya les digo, ¿eh? Al bailando. Chiqui, miren lo que es esto. Se puede ver. Miren lo que es. Y hasta le puse que quedaba de gibre en la mesa. Miren lo que es. Es maravilloso. Lo pueden llegar a ver. Miren lo que es este vidrio líquido. ¿Eh? La línea es blue paint. Acá la voy a volver a mostrar porque es porcelanato, chicas. Porcelanato, ¿sí? Miren. Viene de dos componentes. Del A se colocan dos partes. Del B se coloca una. Que es lo que hicimos ayer. Me quedó todavía un montonazo ahí. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó hermoso lo de ayer. Sí. La verdad, qué brillo. No, esto es increíble, chicas. Miren. Miren lo que es. Y eso que todavía no secó totalmente, ¿eh? Está seco, pero no es que se va a chorrear. Pero la verdad, espectacular quedó esto. Re lindo. Es que él, bienvenido es que él. Bueno, miren, les voy a mostrar algo porque a mi gusto, es lo que a mí, el estilo este me mató, me encantó. Y le, ah, acá voy. Miren, chicas, cómo quedó el corazón. Es autonivelante también. Miren lo que es esto. Miren. La luz presente, me dicen ahí, hola, profe Claudia Storelli. Sí, es maravilloso. La verdad, chicas. Esto tiene lámina. ¿Se acuerdan? Tienen el, 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 obviamente el folex, que anda por ahí también. Ahí voy a mostrar los folex. Quedaron casi nada, así que esta semana ya estoy recibiendo de vuelta. Vídeo líquido. Por ser la nato líquido, no quedó más, chicas. Así que, si Dios quiere, está a fin de esta semana o comienzo de la otra, ya tenemos nuevo, ¿eh? Nuevamente. Bueno, ¿qué les parece? Tiene, tiene brillito, que también chorié de la mesa y le enchufé todo lo que encontré. Hicimos la prueba juntas. ¿Se ve bien? ¿Se llega a ver bien? Miren lo que es esto. Un divinor, me dicen ahí, Gabriela Arias. ¿O no? Como te, se lo prometí acá. Acá estoy, acá estoy. Me encanta, la voy a hacer. Sí, es una belleza, Lili. La verdad, espectacular. Y les comento que ya que estaba, ya que estaba, probé. ¿Se acuerdan que la otra vez hicimos unas cajitas de cartón? Ah, creo que fue para, lo hice en ecuarte, ¿sí? Miren, también en cartón va el vidrio líquido. Miren la mariposa cómo quedó, chicas. Así que también en cartón. Este era un cartón, tenía la servilleta de papel de la mariposa. Y me quedaba, de potecito me quedaba un poquitito. Ya lo quería poner en todos lados. Un poco más lo agarro a batallar y le pongo un poco, le pongo un poco de brillo a ese hombre. Bueno, amo el brillo y porcelanato del vidrio. ¿Viste lo que es? Es increíble. Mirá. Espectacular, chicas. También se puede usar. Ahí siguen mandándome mensajitos para que guarden más mercadería. Chicas, agradecerles ante todo, una vez que terminan los vivos. Es un placer tan grande los mensajitos de ustedes, tanto en lo personal como en lo profesional. Y agradecerles las ventas porque obviamente el taller está cerrado, así que me estoy manejando con eso online. Así que les quiero agradecer infinitamente. Son amorosas, amorosas en todos los aspectos. Estoy sumamente agradecida, chicas. Muy agradecida. Porque este no fue el fin y sin embargo, este, nada. Es la mano que me están ahora, me están salvando ustedes. Así que todo es mutuo en la vida, chicas. No tengo ninguna duda de eso. Bueno, entonces, lo hicimos en la bandeja. Ah, y les quiero comentar que recibí nuevamente las láminas con las que hice la bandeja porque no tenía más. Me estaban pidiendo, mortal, genial, me dicen, ay, gracias, Chile, hola, Chile, bienvenido. Bueno, y esta otra que sigue para servir, miren, cajita, que también traje el tamaño de las cajitas estas. Y son seis diseños distintos. Es de botánica, es de cuarte. Esta línea, la anterior es la 15-1501 y esta línea es, la botánica también es la 15-1500. ¿Está? Todos los pedidos que ustedes necesiten, todos los pedidos que ustedes necesiten, las cosas que ustedes necesiten, en mi página está mi WhatsApp, chicas. Ahí me mandan todo por ahí. Me mandan la foto que les gustó lo que hice y me mandan, yo ahí mando precio, mando todo, la forma de envío, de pago, mando todo. Pero todo por WhatsApp, chicas. ¿Está? Me cuesta menos recibirlo, porque yo en la compu se me acaba de fallecer, entonces me manejo todo con el celular. Entonces por WhatsApp es mucho más rápido. Llevamos 150 personas. Verónica, Frabota, mirá, Verónica, mirá lo que es esto. Mirá lo que hacen tus productos. Mirá, mortal, mortal. Le puse el chivré que quedó. Ah, y les voy a mostrar algo, chicas. Miren. Miren, eh. No se me vayan. Se me quedan ahí. Guau. Mirá lo que es esto. A ver si me puedo, ya me veo que me pego un porrazo, chica. Nah, nah. Miren lo que voy a hacer para que ustedes me vean. ¿A vos te parece que yo me tengo que subir arriba? Miren. ¡Qué tool! ¿Esto lo hace alguna profesora de subirse arriba de la silla? Estoy poniendo glamour. ¿Esto está saliendo al aire? ¿Esto está saliendo en vivo, chicas? Miren. Miren lo que es esto. Maravilloso. ¿Eh? Emulsión glitter. Con todos los glitter que tengo que son importadetis. Que son nomás. Bien limpio en la sillita, porque está llena de brillo, obviamente. ¿Gustó o no gustó? ¡Hola, Rosa Porto! Río de Janeiro presente. Es parte de todo lo que vos brindás, Genia. Tu total, tu generación. Gracias, amor. Es mío. Bueno, ¿vieron pantalón puesto? ¿Eh? Queda bien. Está bien. Verito me quedó, Vero. Fragota me quedó, ¿eh? Me quedó. Lo pude poner. A pesar de la cuarentena y de las galletitas que le estoy entrando todos los días, me pude poner el pantalón. Bueno. Entonces, tenemos bandeja terminada. Y tenemos las láminas. Hacer pedido, chicos. ¿Eh? Tenemos las láminas. Que ya las recibí. Veránica, para vos no se ríe. Soy la única. Debo ser la única loca profesora. Dijo una de las alumnitas virtuales que cuando llega el marido le dice, ahí está la rubia. Tal es que ya empezó la rubia. Me imagino que le debe decir, ahí empezó la rubia loca o la que está chapita. No me lo quiere decir, pero ya de a poquito se lo voy a ir sacando. Seguramente debe decir eso. Me aplaude a Cabero. Bueno, amor mío, muchísimas gracias, Verito. En serio. Tengo que agradecértelo públicamente porque, nada, sumamente leal y no se esconde nada tampoco. La mercadería que tiene no juega con esa mercadería. Le envía lo que tiene, ¿eh? Bueno, nada. Eso es importantísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver. Brasil presente. Muy bien ahí, Brasil. Besotes, Brasil. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, les comento. Ya les paso a decir lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Tenemos las cajas que hice. Ya recibimos todas las cajas. ¡Wow! Me dicen ahí. Las cajas, ¿eh? Con las que hice el proyecto el otro día con los folex, la lámina de seda. Y, miren, probé esto y me pareció genial, chicas. Miren, entra justo. Miren lo que es esto. Ni les cuento para un día a la madre, ¿no? A ver si yo quiero, a ver si, miren. Lo llegan a ver ahí. Entra justo el corazón este, el tamaño este. A mí no me entra el pantalón, dice, Verónica. Por eso no habíamos hablado y te dije, me entra. A mí está, o sea, está ajustado el asunto. Está ajustado, pero bueno. Como sardina en lata, pero entró, entró. Y lo pude mostrar. Así que, bueno, chiquis, acá tienen el tamaño de la caja. Tienen el corazón que también se puede enviar. ¿Qué más quieren? Tienen los folex. Todo. Desde Pergamino, bienvenido. Bienvenido, Pergamino. Ay, mi amor, míralo. No, 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 no. Me mandan, me mandan este cosita. No, son divinas. Bueno, chiquis, miren. Miren lo que vamos a hacer hoy. Guau, qué tamaño, ¿no? Esto es lo que hacen las chicas. Uruguay presente. Hola, María Ferrando, Uruguay. Cariños, mi amor, cariños. Antillas holandesas, bienvenida. Nah, ¿me están jodiendo o no? Mirá cómo te pide. ¿Me están jodiendo? ¿Tú estás saliendo del aire? Chicas, por favor. Bienvenido, y gracias, Hortensia, por nombrada. Porque se me había ido, se me había ido. Bienvenido, Antillas holandesas. Bienvenida, bienvenido, mi amor. Elado Tuerto, bienvenido. Chiquis, guau. Nos están viendo de todos lados, amores. La verdad, no tengo palabras más de agradecimiento. Ya no sé cómo decirles gracias, gracias, mil gracias. Bueno, este es el tamaño que las chicas van a trabajar en el profesorado. Volví a mandar otro mail, chicas. Espero que me contesten. Porque me van a matar las chicas de online. Pero bueno, nada. Estoy tratando, chicas. Yo hago todo lo posible, me encantaría. Nada, se siguen anotando las chicas para los profesorados. Así que bueno. Hola, Berito, amiguita mía. ¿Cómo estamos? Bueno, dejo todo esto por acá. Y voy a mostrarles lo que hice, chicas. Bueno, yo hice un paso más adelantado. Porque si no, hoy no terminábamos. ¿Qué hicimos? A ver. Vamos con esto. ¿Qué le hice a esto? Puse acá. Pasta de modelar, pasta de modelar con esponja a todo el diseño, ¿sí? Miren qué tamaño. Miren el tamañito que tenemos. Pasta de modelar. Una vez que secó la pasta de modelar, esto vayan anotándolo porque está bueno, chicas. ¿Qué hice? Coloqué con pinceladas ponceando la pasta piedra, ¿sí? El granulado medio. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto lo puse con el pincelito en algunos lugares. Ya se van a dar cuenta porque yo les voy a mostrar dónde está la pasta piedra. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque si yo pongo demasiada cantidad de pasta de modelar en un mismo lugar, una vez que seque, lo que va a pasar, si pongo mucha cantidad en un mismo lugar, lo que va a pasar es que se cuartee, ¿está? Entonces, puse así y puse en mayor cantidad, como ustedes ven acá, acá tengo pasta piedra, ¿sí? Ya está sequita. La puse yo a la mañana, así que seca bastante rápido. Acá tengo pasta piedra. Donde ustedes ven que tienen mayor volumen, mayor rusticidad, es donde tiene la pasta piedra. Incluso la pasta piedra es un color más oscuro que la pasta de modelar. La pasta de modelar es blanco, tiene tonalidades blancas, ¿sí? Pigmentación blanca. La pasta piedra, fíjense, no es blanca del todo, chicas, ¿eh? Es un blanco sucio, un blanco roto, se le dice. Bienvenido México, bienvenido México. Vuelve multiplicado, Mariela. Sí, no tengo ninguna duda, amor mío. Así que estoy tan agradecida, tan agradecida. Bueno, ¿qué hice? Todo fue con esponja, dijimos. Menos la pasta piedra, que lo que hice fue colocarla en algunos lugares con pincel, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, a ver si se llega a ver ahí. Acá, por ejemplo, tiene, ¿ven? Es distinta incluso la textura. Bienvenido México, ¿eh? Bienvenido. Hola, Dori. Mi vida, ¿cómo estás, amor? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora, chicas? Ahora, voy a colocar, miren, café de pintura latiza. Voy a pintar todo con café, ¿está? ¿Sí? Por ahí vamos a hacer un pedazo, si quieren, como para poder terminar, porque quiero terminar. Yo después termino de hacer todo el diseño, no hay problema. Voy a hacer una parte, cosa que ustedes puedan ver cómo queda terminado. Llegué, hola, hola, Estela, Diana, ¿cómo estás, amor mío? Hola, profe, ¿qué hacemos hoy? Cari, delgado, vamos a hacer, mirá, imitación óxido con un reloj. Puse pasta de modelar y puse pasta piedra para generar otra textura distinta, ¿sí? La corrosidad, la pasta piedra da justo, justo el toque de corrosidad que tiene, que agarra el efecto óxido. Así que está genial, chicas. Bueno, ahora después les voy a mostrar un budo que no lo puedo levantar, tengo que llevar el teléfono, que hice con la misma, este, con la misma imitación. ¿Qué voy a hacer ahora, entonces? Vamos a colocar, voy a sacar las galletitas, vamos a ver, ahí está. Tenemos también los, obviamente, ya están para pedir los relojes grandes, creo que deben tener 60 de diámetro, me parece, me parece. Qué lindo, me dicen ahí, bueno, genial, bueno, ahí vamos a ir trabajando, entonces. Entonces, voy a poner, vamos a agarrar así, la esponja, cargué con café de pintura a la tiza, ¿sí? Lo voy a hacer en las partes donde más se vea, para que ustedes puedan distinguir el efecto piedra. Voy a ir con golpecitos, con golpecitos, a pasarle a todo el reloj, ¿sí? Esto nos va a demorar un ratito ahora, ¿eh? Yo, la verdad, no tuve tiempo de hacerlo antes, chicas, porque es imposible. Gracias a Dios, con los pedidos y con todas las cositas, se me complica un poquito bastante. Pero bueno, nada, estoy trabajando más que el negro de raíces, chicas. Ay, parejo con un taquín. Bueno, bueno, está bueno, está bueno eso, no hay que quejarse del trabajo. Lo quiero, me encanta ese reloj, bueno, como no. Todo se pide por WhatsApp, chicas, tienen mi WhatsApp en la página. Ahí me escriben y ahí arreglamos. Miren, ¿ustedes están viéndolo? ¿Ya lo van viendo? Esto recién empieza, ¿eh? Chicuelinguis. ¿Cómo andan? Cuéntenme algo mientras yo hago esto. Se cortó mi internet, pero fue, no puedo ver. No, 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 no pude ver. No, 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 que no se corte. No, no, hablale. Si no le hablo yo, a ver cómo vuelve. Enseguidita vuelve. ¿Le hablo yo? ¿Viste que se quejan de que hablo mucho? ¿Le hablo yo un ratito? Enseguida vuelve. Ahí está. Bueno, después mando láminas, me piden ahí, chicas. Láminas y relojes, ay, Dios mío. Las bandejas, láminas, relojes, ya no saben qué más pedirme. Pero bueno, todo lo que yo estoy mostrando, todo lo tengo en el taller, chicas, ¿eh? Para poder abastecerlas. Porque uno es así, uno ve algo y ya quiere hacerlo ya. Y yo no digo nada porque yo soy exactamente igual. Yo quiero ver algo y ya lo quiero. Ya quiero que me lo manden. No sé cómo hacer con el transporte. Estoy colocándole el color café de pintura latiza en los lugares donde tengo también la pasta a piedra para que vean ustedes lo que vamos a hacer más luego, chicuelas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo lo están pasando? Limpí y no me acosté para no perderme el vivo. Por supuesto, Lauri. María le pregunta, ¿todo lo que se cortelase hay que pintar el interior? Sí, por supuesto. Acá se pinta todo. Todo. Interior, exterior. En este caso, como yo estoy trabajando con marrón y vamos a hacer un montón de colores, puedo darle el color marrón solamente y después dejarlo como vista. Pero yo a todo, a todo el interior le doy, ¿eh? Miren, a todo el interior. No me voy a poner a detener a hacerlo ahora porque voy a perder mucho tiempo y yo lo que quiero es enseñarles la técnica y los colores que lleva el óxido, chicas. Hay muchos igualmente, ¿eh? Está el zinc, está el color en los azulinos. Bueno, nada. Hay un montón. Bueno, esto es muy repetitivo, yo lo sé, pero tengo que hacerlo en una parte mayor para que ustedes vean todos los colores. Es muy repetitivo, pero bueno, de a poquito lo vamos a hacer. Igualmente no se trata tanto, es ponerle onda, un poquito de onda. Mientras ustedes me cuentan algo. Buenas tardes, ¿cuál será? Buenas tardes, Brasil. ¿Cómo está, amor mío? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda todo? Ahí en Brasil, ¿cómo está? Sí que está medio embromadito, ayer escuchaba las noticias. Bueno, yo muchas noticias no escucho, chicas. Escucho las mínimas necesarias como para estar al tanto de lo que sucede y mucho más no porque la verdad que me pone re mal. Y a veces en el afán de querer uno estar al tanto de todo, nada, se pone peor. Así que trato lo posible de mirar lo necesario para saber estar, digamos, conectada con el mundo, pero no demasiado. Déjenme en mi burbujita, que yo la paso bien así. ¿Está? Es una manera de desconectarse, de desconectarse de lo demás, no de uno, ¿eh? Gracias, yo hice un mandala en láser y con pincelito pinté todo el interior. Sí, con pincelito podés pintarlo, no hay ningún problema, se hace. Bueno, yo voy a pintar la mitad y vamos a empezar a utilizar los colores, chicas, que ahí es donde está la... Ahí te quiero ver, Bataller. Ahí te quiero ver, Marielita, a ver cómo vas con los colores del óxido. Tengo un montón de colores para colocar, ¿eh? Así que vamos, lo voy a hacer así. Ahí vamos. Vamos, es grande esto, ¿eh? Es grande esto. Es muy grande. Hoy repetimos las 200... Vamos, 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 vamos que tenemos que llegar a las 200, ¿eh? Ya no falta mucho. Vamos, chicas, vamos, vamos. Vamos, mostré el pantalón, me subí arriba de la silla. A ver. Hola, Pro, me dicen ahí. Hola, Dori, ¿cómo estás, amor mío? Buenas tardes. Me subí arriba de la silla. Estoy haciendo todo un despliegue de escenografía y ustedes no me dan bolilla, chicas, por favor. A ver, bueno, yo creo que con esta parte que tenemos hecha, yo después prometo subir a la noche el terminado, ¿está? No hay que tocarse la cara, chicas, pero bueno, a veces uno es imposible, son costumbres que uno tiene, modismos, y entonces es como que es imposible no hacer lo que uno tiene acostumbrado durante 30 y pico de años, que son los que tengo. Iba a decir 50 y pico, no sé de dónde saqué esa edad. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Mari, ¿hay que cubrir bien toda la base o poder dejar solos en blanco? No, en este caso cubro todo, ¿está? Yo voy a dejar una parte en blanco porque lo voy a terminar después, chicas. Pero hay que cubrir todo. Si queda alguna cosita no hay problema porque van tantos colores encima ahora que no se van a ver, ¿sí? Yo trato de colocar todo lo que es color café. ¿Para qué? Para que no me absorba tanto porque voy a trabajar con acrílico, chicas, hoy. Entonces, voy a hacer esto, lo voy a dejar por acá, y voy a ir puntualmente a secar. Una vez que seque esto ya comenzamos a trabajar con los acrílicos, ¿sí? Hola, se me pasó el horario. Bueno, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Mira, recién empecé porque dice que yo chusmeo mucho. Yo abro mucho, soy de chusmear mucho. Así que, hola Karina Sánchez, buenas tardes. Sí, sí, sos una... No sé si soy una genia, gorda, una piba, una chiquilina soy, una chiquilina. Bueno, acá voy a pasarme más calorcito. Perdónen el ruido, amores, ¿eh? Me tomo un matecito, chicas. Mientras eco me tomo un matecito. Tengo una rayita acá de vainilla. Qué hermoso todo lo que hace ella, gracias. Ana María, muy amable. La pasta piedra, sí. Todo en sectores la pasta piedra. Todo en sectores. Ahora lo van a ver. Ahora cuando yo haga acá un detallecito lo van a ver mejor. ¿Sí? Voy a tomar un mate, chicas. Hoy comí temprano, no lo puedo creer. Y pude desayunar, chicas, hoy. Bueno, ahora salen todas con el mate. No me da risa. Gracias a nadie, no había escuchado eso. Bueno, mi amor, ¿qué era? Estoy teniendo seguida que me olvido describir. Vos prestá atención todo. Flor, vos prestá atención todo por las cosas que se mandan por privado. Si no contesto hoy, contesto más tarde. Si no contesto más tarde, contesto mañana. Pero contestar, contesto. ¿Está? Que me suele pasar alguno. Porque son mil y pico de comentarios. Había el otro día. 906... ¿Cómo están matando el fresco? Sí, está medio... Sala el sol, se nubla, una pequeña froninita. Pero hoy era, hoy era la idea de mandar muchos pedidos. Así que bueno, mi hija me hizo el favor. Genia. Margarita, está haciendo tu pedido. Está haciendo la hija de la próxima. Santa me dio... Mi vida. Ahí está. Me hace la compra. Bueno. Ahí vamos. Listo entonces. Ahora bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar. Voy a... Traje un plato porque quiero que vean ustedes bien la gama de colores que voy a colocar. ¿Qué te cocinó Bata? Bata no cocina, mi amor. Bata no cocina. Bata come nada más. Bata no cocina. No. No. No, grito. Peor que yo. Así que imagínense. Estoy totalmente nula en la cocina. Hola, Hortensia te dicen ahí. A ver. Hola a todas. Me colgué. Se me pasó la hora. No, Grace. No seas eso, eh. Qué rico está el mate, chicas. Bueno. Voy a poner en mi paleta. Siena natural. Tierra de siena. Anoten los colores, amores. Por favor. Yo voy a ir despacito. Tierra de siena natural. ¿Sí? Hola, Bataller. Te estaba llamando. ¿Me estabas llamando? Hola, Susana. No, me muera, chica. No, no. ¿Me estabas llamando en serio, gorda? Bueno. Bueno. Después me llamás entonces cuando termine el vivo. Bueno. Entonces dijimos. Tierra de siena natural. De Q. ¿Sí? Bien. Voy a poner chocolate. 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 Todos los dones los tenés de artista. Mirá. Es lo único que estoy segura de lo que hago que me sale bien, amor mío. Después, con la cocina nula, pero mal. Pero mal. De quemárseme los huevos duros. O sea, nada. No. No tengo desperdicio. Aparte, ¿saben qué hago? Me pongo cocina. Me digo, hoy cocino. Hoy le voy a poner onda porque tengo que cocinar. No. Empiezo con toda la onda del mundo. Y les puedo asegurar, chicas, que se me quema. Porque me pongo con esto. Digo, ay, tenía que hacer tal cosa. Y me voy. Tengo mi taller acá al lado. Entonces, voy. Vengo el de, uy, vio. Cuando llego, ¿saben cuándo vuelvo? Cuando siento el olor a quemado. O sea, nada. Ya es tarde. Ya para esa hora ya es tarde. Bueno, miren. Tierra de siena tostada. Que es un color medio rojizo. Como un ladrillo. Una cosa así. Un rojo indio. Un rojo óxido. No llega a ser tan rojo. Pero fíjense que es un siena tostado. Es bastante elevadito el color. ¿Sí? Son colores tierra los que estoy utilizando, chicas. Acuérdense entonces. Siena natural. Chocolate. Tierra de siena tostado. Miren lo que voy a poner. Naranja oriental. Maravilloso. Este toque es maravilloso. Me dice, ay, qué rico. Que si yo, quién pudiera. Ay, Dios mío. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están comiendo? Que yo me estoy perdiendo todo, chicas. Naranja oriental. Mirá lo que es este naranja. Alucinógeno. Y amarillo de Nápoles. ¿Sí? El último toque igualmente se lo voy a dar con otra cosa, ¿eh? Amarillo de Nápoles. Esta. Ahí vamos. Tengo un Buda hecho así. Lo tengo acá atrás. Pero ya les digo, es recontra pesado, chicas. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar nuevamente mi esponja. Y voy a buscar el papel porque ya me ensucié las manos. Bueno, pero es que, ¿quién no se ensucia trabajando con esto? ¿Eh? Imposible. Imposible. Imposible ensuciarse las manitos, chiquis. Acá estoy. Descubo a un lado, vuelvo por el otro. Acá estoy. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy. Les mostré el pantalón, ¿no? ¿Lo vieron todos? El pantalón que hice ayer. Guachi, mirá. Mirá. No, ahí está el profe. Se sube así. Ya ya no tiene problema. Está todo bien. Miren. Espectacular, chicas. Se puede lavar todo, ¿eh? Bueno. Nada. Ahí vamos. Ahí vieron de vuelta el... ¿Qué estás haciendo? Un... Mirá, amor mío. Un reloj. Imitación óxido. No. Las chicas que vienen al conservatorio, al profesorado, están como quieren, ¿eh? Qué proyectos que se hacen. Qué proyectos que hacen. Increíble, chicas. Bueno. Todos estos son proyectos del profesorado. Bueno, muy bien. Amén. Ay, Dios mío. Bueno. Amores. Voy a tomar un poquito de siena natural. En la misma bandejita o en el platito donde yo estoy trabajando. Yo porque quería que vieran la paleta. Que acá me parece que se ve re bien. Miren, miren. Con estos cinco colores voy a trabajar más uno que voy a agregar a lo último, ¿sí? Yo me dedico... Estoy en... Si esto es la manualidad y decoración. No es lo mío. ¿Cómo, cómo? Parate porque no escuché. A ver. Yo me dedico a otra cosa. Pero a esta altura estoy en duda. Si esto no es la manualidad y no es lo mío. Y habría que ver, gordita. Nunca se sabe. No te vas a arrepentir. Es una genia. ¿A qué me dicen? No sé qué tan siena. Ay, ay, ay. Tengo tres hijos y hago todo rápido para estar disponible hasta ahora. Ay, gracias, amor. ¿Qué? ¿No ves que son una genia? Nada. Está copado el jean. ¿Viste, Gladys? Voy como piña con el jean. Bueno, amor mío. Acá es donde se va a notar más. A ver. Miren. Voy a colocar siena natural. A ver. Yo quiero pararlo para que ustedes lo puedan llegar a ver. Y se mueve. Porque, obviamente, el tamaño que tiene. Miren. Siena natural. ¿Sí? Voy a tomar. Al toque voy a tomar el chocolate. ¿Sí? Y lo voy a ir. Miren. Colocando en forma, en degradé. Como para que vaya tomando una tonalidad. De a poquito. ¿Sí? De a poquito. No nos vamos a apresurar con esto. Pero miren cómo ya va cambiando. Miren. Nos llegan a ver estos dos colores. Hola, Sandrita. Buenas tardes, amor mío. Estoy haciendo cosas de artesanías, etc. Encantadora. Me ponen ahí. Qué bueno. Los colorea. Ahí está. Bien. Miren. Vuelvo a tomar el chocolate. Me voy a ir para este otro rincón de acá. Sin perder la línea de siena natural. Acuérdense que es un color tierra. Y estamos trabajando con colores tierra. Yo me voy a poner así. Es muy difícil. Parada. Pero bueno. Pero nada. Me voy a ir al tierra de siena tostado. Descargo un poquito y vuelvo ahí. Miren, chicas. A ver si puedo ponerlo. Ustedes lo llegan a ver. Ustedes me tienen que decir si lo ven, ¿eh? Por favor. Porque yo lo tengo que hacer para ustedes esto. Ahí está. Ahí vamos con el tierra de siena. Fíjense que yo voy uniendo color por color. ¿Sí? No me queda dividida una línea entre color y color que yo voy colocando. Pero los voy uniendo entre sí. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Acá voy a poner un poquito más. Que quiero llegar al lugar donde está la mayor cantidad de... Fíjense. Si me queda algo en blanco con el mismo color u otro, puedo ir por encima. No hay problema acá, ¿eh? Acá tengo la pasta piedra. Yo estoy mezclando entre sí todos los colores. Por ahí este diseño no es lo más conveniente para enseñarlo en vivo. ¿Por qué? Porque es incómodo de trabajar. ¿Está? A ver si hay alguna pregunta. ¿Se ve fantástico? ¿Se ve bien? Ah, bueno, bueno. Eso quería saber. Si se veía bien, chicas. Por ustedes, ¿eh? Ustedes me van diciendo. Ustedes son las que están del otro lado y saben si voy bien o no. Vuelvo a tomar el siena natural. Con estos tres colores, yo lo que voy a hacer... Es incorporarlo de tal manera que al efecto de verlo... Miren. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¡Qué genia! Se ve bárbaro. Me dicen ahí, se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Sigo trabajando entonces, ¿sí? Voy a seguir colocando el siena natural. Voy a ir a trabajar la mayor cantidad de trabajo. Lo voy a hacer con estos tres colores. Tierra del siena natural de acrílico. Estoy trabajando con acrílico, chicas, ¿eh? ¿Sí? Tierra del siena natural, chocolate... En su defecto, si no tienen chocolate, pueden poner el sombra natural. Pero el chocolate tiene un brillo que el sombra natural no lo tiene. El sombra natural es muy parecido a lo que puse de café de base. ¿Está? ¿Por qué puse café de base? Vuelvo a repetirlo. Porque así no gasto tanto acrílico. Entonces, yo ya tengo una base con marrones. No me va a costar tanto cubrirlo. Si yo fuera directamente con el acrílico, lo que pasaría es que yo voy a tardar muchísimo más en entrar en cada agujerito o en cada lugar. ¿Ven? Que a mí me... ¿Ves? Acuesta cuando hay algún... Me voy a meter en los bordes también. Cuando hay alguna rebarba, cuesta muchísimo más. ¿Ve? El exceso de pasta de piedra me hace el efecto... Miren, fíjense cómo va quedando, chicas. ¿Gusta o no gusta? No me dijiste de la pasta piedra. ¿Qué es lo que te tengo que decir, mi amor? No sé. A ver, decime. Bien, la pasta piedra es blue paint. No sé si querías saber eso. Blue paint es la marca. La pasta piedra está colocada solamente en algunos sectores. No en todo. Lo que tiene en todo el sector el reloj, sí, es la pasta de modelar. ¿Sí? La pasta piedra lo tiene solamente en algunos sectores. Vuelvo con el siena tostado, que me encanta este color. Me parece re cálido. Vuelvo acá. Ah, esta parte me encantó porque tiene mucho relieve. Acá sí tiene pasta piedra, chicas. Miren, ahí tiene pasta piedra. Se llega a ver. Acá también. Ustedes díganme si se ve bien, ¿eh? Me da un reflejito de la cara del solcito. No bajé la persiana hoy. No sé si se ve bien. A veces me hacen bajar la persiana ustedes porque dicen que no se ve bien. Ustedes me dicen, ¿eh? Bueno. Yo porque no me gusta estar a la oscura. A mí me gusta la luz. La luz. Por eso no me gusta mucho la noche. Ahí está. ¿Qué tiene que ver? No sé. Pero bueno, no sé. No sé. Chicas, no sé. No me gusta. ¿Será porque no me gusta dormir? No me gusta dormir. Me parece una pérdida tan grande de tiempo. Me gusta dormir cuando realmente tengo ganas de dormir. Que yo digo, ay, me quiero tirar. Ay, eso. Pero no acostarme para... Y veo si me duermo. Qué locura la profe, chiquita. Bueno, ¿cómo estamos? Dice, ¿qué tenías? También me la llevaba. ¿Qué tenías? También me la llevaba. ¿Qué tenías? Me decía ahí Patry. Y te llevaste todo, Patry, hoy. No te llevo... Llevate tus zapatillas. ¿Qué querés? Llevaste a la taller. ¿Qué otra cosa querés de mí? ¿Qué pete de este de mi hijo? Y se vencerle y se tapaba. Chicas, ¿cómo vamos? A ver... Genial, perfecto. ¿Se te ve bien? Bien. Perfecto. Muy bien. Miren cómo voy, ¿eh? Voy como piña, chicas. ¿Qué más querés comprarme, Pire? ¿Qué más querés? ¿Qué pretende usted de mí? Fíjense cómo voy unificando los colores, chicas. ¿Se ve bien ahí? Es una maravilla lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué voy a ir ahora? ¿Con qué color voy a ir? Voy a poner un poquito más acá, que me encantó. Ahí. Que tiene el efecto piedra. Bueno. Sí. ¿Con qué se puede reemplazar? Lo que pasa es que no sé lo que me está escribiendo. Porque sale un pedacito del... Arriba. Tenés que escribirme acá, amor mío. Porque me escriben en la página y yo no puedo responder ahora. Después por ahí me lo pierdo. Todo escríbanmelo por acá y yo les digo, a ver. Yo he pasado la noche entera trabajando. Y sí. Y sí. Es una cosa... Ah, si es para trabajar, sí me gusta la noche. No tengo problema. Me encanta. Me pongo un poco de música. No televisor, no nada, ¿eh? Música. Música. Y si no sola, sin nada. Del esponjado, sí, voy a hacer esto. ¿Está? Por eso no tomo los bordes de la esponja. Siempre tomo la pintura por completo. ¿No te sientes, Mariela? No te sientes, Mariela, Mariela. ¿Cómo no te sientes? ¿Cómo? ¿No me siento en dónde? No me siento. ¿Qué pasó? No sé lo que me están diciendo, chicas. Ahí está. Ahí voy a poner un poquito más de chocolate. Acá. Miren. Miren cómo va quedando. ¿Gusta? Miren. ¿Sí? Bueno, a ver. Música bajito, matecito y manualidad. Y lo más. Es lo más. Obviamente. Obviamente que es lo más. Viendo a Ana Yorio. Hola, Anita, Margarita. ¿Cómo estás, amor? Mío. Bueno, voy a agarrar. No limpio la esponja, chicas. Voy a agarrar un poquito del naranja oriental. Poquito. Y vemos. ¿Está? Se va a mezclar un poquito con el marrón que tengo. Miren. Miren cómo. Miren. Miren el efecto que hace. No me digan que no es bárbaro. Está genial, chica. Estoy chocha con esto. Cómo me gusta. Bueno, miren. Miren los proyectos que lleva la chica de los profesorados. Ay, Dios, Dios. Por algo soy la... No. Es un chiste. Si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? ¿Qué voy a esperar? ¿Que me lo dé a quién? ¿La atrevida? Bueno. Ahí vamos. Miren. Miren cómo está quedando este óxido. Qué mortal. Por favor. Me encantó. No sé si no me gusta para acá, ¿eh? Para el fondo. No sé. ¿Qué voy a tomar por último? Tuki Tuki. Amarillo de Nápoles. ¿Sí? Acá me voy con cuidado porque el amarillo es la luz. Lo que voy a hacer ahora, lo que voy a generar, le mandé a la masita, le mandé a la reja oriental. Bueno. Amarillo de Nápoles. Miren, amores. ¿Sí? En algunas partecitas, en algunas partecitas, fíjense, ahí como ya se va viendo el efecto piedra, en donde puse acá, miren, fíjense, ahí lo van viendo bien, yo ya no sé cómo pasé para que ustedes lo vean bien, porque me parece tan lindo esto, este trabajo me parece que es un toque de, ¿eh? Hacía falta que nos viniera bien un toquecito de esta locura del esponjado. Lo pueden hacer con pincel, chicas, también esto, ¿eh? No tengo problema, con rodillo incluso, lo que pasa es que les va a costar mucho porque tiene textura, por eso son acrílicos u óleo. No, en este caso estoy utilizando acrílicos, pero se puede hacer con óleo también, ningún problema. Ningún problema, estoy utilizando acrílicos en este caso, ¿eh? Miren, chicas, qué tul, ¿queda o no queda? ¿Sí? Qué lástima que no lo podemos terminar ahora. ¿Qué hora es? ¿Quién me va diciendo? Ay, porque me encantaría hacerlo todo, chicas. Yo ya me copo mal, ¿eh? Ven que tengo una locura bastante importante yo. A ver, ¿qué hora es? ¿Me dicen? Si me apuro por él lo terminamos o no. Bueno, ¿qué dicen? Acrílico, Patriz, muy bien, muy bien, carena, pero qué maravilla, luna del profesorado, mi cari, mi cari, mi carita deo, están todas, mi cari. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, fíjense, a ver qué hora, cómo vamos con la hora, que por ahí lo hacemos todo, porque me falta el último toquecito que le quiero dar, ¿eh? Si no tengo pasta piedra, ¿qué otra cosa se puede usar? Arena, amor mío, arena, usamos arena. Yo les comento, chicas, yo utilizo esto porque antiguamente, cuando comencé yo con todo este asunto de la pintura, yo comencé a los nueve años, chicas. A los nueve años yo ya sabía que yo quería hacer esto y que esto iba a ser mi modo de vida, ¿sí? ¡Ah, remoso! Gracias, Patriz. Otra alumna del taller, Patriz Pires, ¿eh? Alumna regular del taller. Ya está en todo. Bueno, y todo lo que sale, todo lo lleva, todo le gusta, todo, 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 todo. De stencil no sé la cantidad de stencil que debe tener, servilleta de papel no sé, ya perdí la cuenta, láminas. Bueno, nada. Voy a tratar de apurarme y hacerlo todo, chicas. ¿Les parece o no? Si quieren lo dejamos ahí y terminamos la clase, como ustedes quieran. Y si no les sigo contando sobre lo mío y terminamos, mientras les cuento, termino por completo el reloj. El reloj. Díganme ustedes. ¿Cómo me gusta? Me dice ahí. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Me encanta. Si me apuro, lo hago, chicas, ¿eh? ¿Cómo me gusta el LL? No me gusta trabajar presionada, pero esto me encanta, hacerlo rápido, porque uno ve los resultados rápidamente también. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que sigamos? ¿O me voy directamente? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo me gusta? ¿Qué es la pasta de modelar? La pasta de modelar es un producto de artística. Es como si fuera el enduido o el estuco. No sé de qué parte sos, amor. Porque si me preguntás qué es la pasta de modelar, seguramente no debe ser de acá, tesoro. A veces le dicen estuco, ¿está? En otros países. ¿La arena la mezclo con pasta de modelar? Sí. Sí. Primero le pasás la pasta de modelar, igualmente. Primero y principal le pasás la... Hola, Jolly, mi amor. Hoy hablé por tu pedido, ¿eh? Está en camino, gordita, ¿eh? Mañana pasado ya lo tenés en tu casa, mi amor. Estaba re preocupada con eso yo. Así que, bueno, nada. Para decirte que ya te quedes tranquila, que ya está en camino, me dijeron. Hoy hablé, hoy hablé. Algo más te iba a decir. Espérate, ¿qué era? ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo me pierdo, chiquitas? ¿Cómo me pierdo? ¿Cómo me pierdo, por favor? Alguien que me ayude, que no sé qué estaba diciendo. Ah, la pasta de modelar. Era eso, me parece, ¿no? Yo trabajo con lo que es la imitación piedra, porque a mí me parece excelente el producto. Está. Y me encanta. Cuando yo comencé hace muchos años, no había nada de todas estas cosas. Uno tenía que arreglarse con lo que tenía, ¿está? De hecho, cuando, en los comienzos de la pintura, y en algunos, todavía en algunos países, chicas, hace unos años atrás, seguían pintando con pigmentos que eran naturales. Color de los verdes con las hojas, con flores, ¿eh? En muchos lugares donde he ido a hacer seminarios, me he encontrado con esa situación, ¿eh? Que no había, incluso los acrílicos y los potes no son las cosas que usamos nosotras. En muchos lugares donde he hecho seminarios, que yo he tomado seminarios, no estaban los productos que tenemos nosotros, ¿eh? Así que, bueno, nada. Ya que los tenemos, yo los aprovecho. Me encanta. Me encanta. Aparte son nacionales algunos, y me gusta que las empresas nacionales, más allá de que yo tengo todo lo que es accesorios, es importado. Pero porque, bueno, porque yo viajo y traigo esas cosas y nadie las tiene. Y me encanta también el hecho de saber que mis alumnas y mi gente tienen cosas originales que no las tienen en otros talleres, ¿está? Los accesorios son todos importados, los pinceles, incluso también, que las chicas de ahí les pueden decir lo que son, ¿no? Todo lo que es este importado, la verdad que me manejo muy bien con eso y les dura un montonazo. Y no es que porque sea importado va a ser más caro, ¿está? Nada más que por ahí es otra calidad. Esa es la realidad. Entonces, bueno, nada. Me gusta trabajar con cosas de buena calidad. A veces uno hace el trabajo maravilloso, donde se tarda meses o lo que sea. Y a veces el terminado final, el trabajo final no queda como a uno le gusta porque a veces uno no usó lo que realmente tenía que usar. ¿Está? Así que, vuelvo a repetir, la que no tiene esto, obviamente lo puede hacer con arena seca, por supuesto, ¿no? Arena seca y pasta de modelar. La pasta de material, la pasta de modelar es un elemento, un accesorio artístico, muy parecido al estuco o al enduido. No utilizo enduido porque el enduido es de obra. Miren, chicas, ya lo terminé. Ahora sí me voy a poner a terminarlo lo que es. Yo después lo que sí voy a hacer es prolijar algunos sectores donde sí tengo blanco por la pasta de modelar que se ha pasado. Sí, pero después lo voy a hacer. Lo voy a subir terminado, quédense tranquilas. Ahora me voy a ir de vuelta con enciena natural en algunos lugares. Hoy lo terminamos, chicas, ¿eh? Hoy lo terminamos. ¿Vieron que me puse a hablar? Y enseguida arranco yo, enseguida, ¿eh? Donde me dicen que sí arranco, no tengo problema. Ahí voy. Ahí estoy poniéndole. Fíjense que ya estoy pasando en los lugares donde ya está seco el color café. Voy a agregar más color, amor. Los pinceles son hermosos. Yo ya los probé. Sí. Ay, Blanquita los probaste. ¿Viste lo que son? Son divinos, me dice. Ay, Verónica también. Verónica también los encargó. Ya les llegó todo. Este, son maravillosos. Hoy Patri también se... Cargú y tiró Patri hoy. Dijo, me llevo. Me llevo por las deudas. ¿O no? Hablá, Pires. Pires. Hablá, Pires. Mirá cómo ronca a Denny. Se escucha de acá, mi amor. Y con polenta, sí, pero no tiene tanta textura la polenta, amor mío, ¿eh? Te va a llevar más cantidad. Entonces, sí, se puede hacer. Sí, hay muchas cosas con las que se puede hacer. Incluso café. Pero bueno, yo, al tener estos productos, la verdad que me parece que nada, que está bueno utilizarlo en lo que uno tiene. Pero la que no tiene los productos y en esta situación que estamos viviendo, que es tan particular y todo, me encanta porque todos dicen, mire, debido a la situación que estamos... Bueno, nada, debido a la verdad, debido a la situación que estamos viviendo, nos tenemos que relacionar con lo que tenemos. Pero bueno, si tenemos la oportunidad de tener los materiales, está genial. Y aparte de eso, vivimos nosotros. No sé si me ensucié, ¿no? Ahí va. La teacher es profundamente agradecida con todas. Bueno, miren cómo voy, chicas, ¿eh? Miren, voy como piña acá. Miren. Miren cómo va quedando. Esto es un trabajo... ¿Cuánto me llevo a hacerlo? Bueno, a ver, también lo que lleva más tiempo por ahí es la pasta del modelar, que yo ya lo tenía puesto. Y la invitación era la pasta piedra, que también ya estaba puesta. Eso es lo que más tarda, porque en realidad eso es lo que más uno se detiene. Porque tiene que esperar que seque para poder seguir trabajándolo. Acá le voy a poner bastante para tapar lo blanco. Si llega a quedar algo blanco después, yo lo voy a retocar, chicas. Yo lo que quería ahora es terminar, que ustedes vieran cómo quedaba. Todo terminadito. Fíjense que yo lo que trato de hacer es incorporar cada uno de los... No dejar nada de lo que es la base en sí. Miren. Yo creo que ahí me parece que estaba bien, bastante bien. Ahí tengo todos los colores tierras colocados y en algunos lugares tengo el naranja oriental, que ya lo paso a colocar, donde puedo ver los productos. En mi página, Teresita, en mi página está todo, amor mío. En mi página, Taller de Arte Percepciones del Alma. Bueno, me voy a ir ahora con el naranja oriental sin limpiar la esponja, chicas. Vuelvo a decirlo. Pintura de la tiza color café, tierra de siena natural, chocolate, tierra de siena tostado, naranja oriental y amarillo de Nápoles. Y ahora les voy a dar el último toque. Me voy con el naranja oriental. Pero siempre, fíjense que yo lo que hago es colocar el producto y desparramarlo. Que no me quede como una mancha, chicas. Es un trabajo rústico, ¿sí? Antes pintó con café todo. Perfecto. Ahí están dando todas las indicaciones. Las chicas son una genia. Son lo más. Qué alumnado, ¿eh? Qué alumnado. La verdad que para sacarse el sombrero. Le estoy poniendo en algunos lugares. Y vuelvo a repetir. No me quedo ponceando en un mismo lugar, ¿sí? Trato de hacerlo de una manera que quede homogéneo. Y que acá a la vista no me vaya directamente a ese lugar. Porque si no, quiere decir que ahí hice una mancha. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos ahí. Naranja oriental. Naranja oriental. Voy a poner un poquito más ahí. Para darle un toque más de luz. Acá lleva la máquina. Esto funciona, chicas, ¿eh? Lo que pasa es que para el profesorado yo lo doy así y las chicas tienen que trabajarlo. O sea que las del profesorado están como... Este año la rompemos. Ya tengo lugar para hacer la fiesta de fin de año, chicas. Así que, nada. Con eso les digo... ¡Qué locura, la profe! Bueno, ahí vamos. Con amarillo de Nápoles. ¿Sí? Naranja oriental. Amarillo de Nápoles. En algunos sectores como para darle un toque de luz. ¿Sí? Pero no hago manchas, chicas. No genero manchas, ¿eh? Voy haciendo toques y los deslizo al color. ¿Sí? Otro poquitito. Otro poquitito. ¿Ven? Yo no dejo lugares que la vista se me vaya a un solo lugar. Fíjense que está todo muy parejo lo que es el óxido. ¿Se ve bien? ¿Me van diciendo? Es fumarlo. Exactamente. Entre color y color. Súper, me dice ahí. Hola, rubia. Hola, Nori. ¿Cómo estás, amor mío? ¿Qué decís? Contame. ¿Cómo andamos? Bueno, ahora sí. Voy a secar un poquito con secador y le paso a dar el último toque. Después acuérdense que hay que barnizar todo esto, chicas, ¿eh? Miren la paleta de color. Cualquier cosa, si se olvidan de algún color, me dicen que después yo se los paso. De igual manera, si quieren, me llaman. Saben que no hay problema, chicas. Yo las atiendo. Las atiendo directamente. La azul a sa o la ná, le digo yo. ¿Cómo vamos? Queda hermoso. Y esperá porque falte el último toque. Espérate tú, muchacha loca. Ahí voy. Ahí voy secando ya. Miren lo que es este reloj. Ay, me encanta. Les juro que me encanta para acá, ¿eh? Me parece genial. ¿Cómo vamos? ¿Ay, qué simpática y buena onda sos? Algunas me dicen que es buena y simpática. Y otras me dicen que es locura la alopante que tienen. Pero bueno, y eso es lo que hay, chicas. Esto es cuarentena. Está todo permitido, amor. ¿Les mostré pantalón? ¿Les mostré pantalón? Vuelvo, ¿eh? Hablando de loca linda. Miren, 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 miren. Miren lo que es este pantalón, miren. Miren lo que es esto. La profe está peor que nunca. La cuarentena, tesoro. Así no es trago con los otros. Bueno, nada. Ahí vamos, secando. Me están mandando fotos. Te pago a las cuatro, chicas. Te digo, te lo pido por favor. ¿Para qué manda fotos ahora? Si no voy a... Ceci, dejá de mandar fotos. Si no puedo verlo. Maravilloso, gracias a vos. ¡Ah, qué bonita, bonita! Oh, qué película esa. Ceci, por favor. No te puedo contestar, tesoro. Estoy en vivo. Estamos en vivo. A ver. A la que me mandó un mensajito a las dos y diecisiete de la mañana. Dos y diecisiete de la mañana. Mirá. Les mando un besito en orden. Bueno, les contaba que a los nueve años yo ya sabía que quería hacer esto, ¿eh? Me mandaron a hacer del colegio una... Tenía que hacer el día y la noche. El mismo paisaje siendo de día y de noche. A los nueve años. Y, por supuesto, al otro día mandaron a llamar a mi diaya. ¿Eh? Para... Porque no me creían que lo había hecho yo. Y mi diaya era tan genial, tan genial, tan copada, tan copada, tan... Ella era una cosa que no se puede creer. Una vanguardista. Era una vanguardista. Le dijo, bueno, denle un papel y una hoja. Que lo va a volver a repetir. Ya que no le creen. La nena es chiquita, pero no tiene nada que ver con eso. Así que... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Doscientas veinte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que ya llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a poner un poquito de onda esto! ¡Vamos! Así que, bueno, nada. Cuando hice el diseño... Hice la noche y el día al toque. Ahí me creyeron. Y ahí comencé a hacer... Estudiar... Estudié también con una profesora particular. No me dejaban salir mucho a mí. Estudié con una profesora particular que había viajado muchos años. Todavía había vivido muchos años en Japón. Una grosa... Una grosa de aquella. Venía a mi casa. Clases particulares tomaba con ella. De dibujo. Así que, bueno, nada. La verdad que... Toda mi vida he estudiado esto. Les comento... Soy profesora de guitarra también. Y de danzas españolas. Y en mis años mozos estudié corte y confección. Toma. ¡Ah! Dactilografía. Administración de empresas. Técnica contable. Dactilografía. Contabilidad. ¿Qué más querés? ¿Qué sé? Soy como veinte personas en una. ¿Eh? Es difícil vivir conmigo, chicas. Mira. Agua Marina 927 de Q. Pintura latiza. Con esto no se acuesta la... La pro. La pro, pero bueno. Perdón. Y qué va a hacer. Hola, Ducic. ¿Cómo vamos? Bueno. ¿Qué voy a hacer con esto? Eso. ¿Qué voy a hacer con esto? A ver. Mientras... Guitarra, buenísimo. Sí. Algo más, profe, no. Por el momento estoy ahí. Una genia, su abuela. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! Bueno. Vamos a ir con esto. ¿Qué tal? Acá. Acá. Ya había desaparecido la esponjita. Bueno. Nada. Ahora, limpio un poquito. No demasiado, ¿eh? Limpio un poquito con... Miren, con papel absorbente. Tampoco demasiado, chicas. Bien. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a tomar un poquito de este color. Lo voy a esfumar. Miren. En el plato. ¿Sí? Voy a sacar un poquito. Ahí. Y voy a ponerle algunos lugares en donde. Donde tengo mayor corrosidad. Igualmente de corte y confección no te quedo... Eso es una agresión. Tadeo. Y yo que me muero con los mensajes suyos de amor. Que me mandan esos mensajes tan afectivos. Y me dicen de igual no te quedo mucho. Pero ¿por qué? Mirá. Mirá, Karina. Ahora terminás yo te llamo. Miren, chiquis. Amor mío. ¿Eh? Agua marina. ¿Dónde lo voy a poner? Donde tiene la mayor corrosión. ¿Está? Entonces, voy a colocarle. Toque. Fíjense, ¿eh? Lo voy colocando. Toques. ¿Se ve bien ahí? ¿Se llega a distinguir algo? Me dicen, ¿eh? Voy a tomar un poquito más. Si me paso, vuelvo al color marrón. Chicas, no hay problema. Qué locura, pero... ¿Vieron que estoy loquita? ¿Vieron que no está bien la profe? Pero bueno. La voy piloteando, chicas. Tampoco puedo... No se puede todo en la vida. La voy piloteando como puedo. Acabamos. Muy bien. Pero qué bien, profe. Qué bien que estás trabajando, profe querida. Una maravilla, lo mío. Una maravilla. Yo estoy... Estoy fascinada conmigo... Estoy fascinada conmigo misma, chicas. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, hay que ponerle onda, mores. Porque si no... Esto es muy tedioso, chicas. ¿Qué va a ser? Así la voy piloteando y así la estoy llevando. Y estoy fantástica. ¿Cómo me ven ustedes? Hice cuatro años de danza del vientre. Lo que... Yo... Esperen porque estoy tentada. Ahora me tenté. Yo con lo que estoy haciendo con el vientre, ¿lo puedo hacer bailar? Puedo hacer un montón de cosas con el vientre. Porque estoy comiendo, chicas. Me tendré que correr hasta Miami. Cuando empiece a correr de vuelta. Hasta Miami para bajar. Lo que estoy... No, 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 no. La costurerita que dio el mal paso. Sí. La verdad, chicas, lo mío, como costurera, no. Dejó bastante que desear. No. Aparte se aprendía en su momento cuando yo estaba aprendiendo. Se aprendía con un sistema que llamaba sistema teniente. No sé si existirá ahora. No sé. Ay, te volví al loco esos moldes. Por favor. Qué atrevidos que son. ¿Cómo van a poner ese mejante aburrimiento? Me quería morir. Me quería... Le juro, chicas. Me quería morir. Yo... ¿De qué se trata todo esto? Pero qué atrevido. Bueno, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ya lo terminé, chicas. Ya lo terminé. Ya lo estoy terminando. Amores. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué les parece? Ustedes me van diciendo... Acá no manché. Obviamente no hace falta decirles que de atrás también se pinta. ¿Está? No con todos los colores. Pero sí con el color primario que fue el café. ¿Eh? El café de tiza que es el... 819. Amores míos. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Cómo quedó? ¿Eh? Miren la parte de corrosión. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿La ven bien ahí? Miren. Miren lo que es esto. Miren qué trabajito. ¿Qué trabajo, Uchi? Sos una genia muy generosa. Gracias por tu energía. Ah, una locura importante la profe. Miren, miren, miren lo que es esto. Miren. María, en el lugar que tenés el cuadro atrás tuyo. Quería que... Sí, eso estaba pensando. Me encantó. La verdad que sí. Bueno, amores. Acá les dejo el trabajo terminado. Lo voy a secar mientras seco. Les comento algo. No se me vayan. Que somos 200. Vamos, vamos. No se me vayan. Seco esto y les muestro. Obviamente que ¿qué hacemos? Vernizamos. ¿Con qué verniz? Extra mate. ¿Sí? Extra mate. O mate en su defecto. Pero no brillante acá, ¿no ves? No brillante. Acá no va brillante ni ahí. Ni agancho. ¿Sí? Bueno, ahí se qué. Perfecto. Miren, acá me faltó... Tengo pasta piedra y no le puse este color. Y me parece que tiene que ir. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí quedé conforme. A ver. ¿Está bien ahí? ¿Qué les pareció? Miren. Y me voy a acercar. ¿Eh? El toque final es con el agua marina de pintura latiza. ¿Sí? Bueno, ahora paso a mostrarles algo. Para que vean. Ya tenemos nuestra fabricación de encastres. ¿Eh? Tenemos los cuadros de encastres. Ya a pedido. Estos son... Lo que les voy a mostrar ahora son trabajos para el profesorado. Chicas, están a tiempo todavía de adaptarse para el profesorado. Mix media. Técnica mix media. Estos son los proyectos que damos para los profesorados. De técnica mix media. Este para pintura decorativa. ¡Uh! El cuadrito está por volar. Ahí vamos. ¿Eh? Estos son los proyectos que da el taller percepciones del alma para los que son los profesorados de pintura decorativa y mix media. Avalado por el conservatorio Graci. ¿Sí? No se vayan que les quiero mostrar algo importantísimo. Estos son los proyectos. ¿Eh? Después tenemos a la venta todo lo que son los encastres. La dama de la capelina. ¿Sí? ¡Ah! El flamenco. El flamenco que está como piña. Sale el flamenco. Muy bien. El flamenco. La gorfus. ¿Sí? La gorfus. Y ahora voy a girar el... Miren. Y ahora voy a girar. A ver si lo pueden llegar a ver, amores. A ver, a ver, a ver. Si lo pueden llegar a ver. Miren. Miren lo que tengo acá. Miren qué maravilla. Tiene un metro ochenta por uno veinte, chicas. Este está en mi taller también. ¿Eh? Ahí está. Miren. Ahí lo ven. Ahí lo llegan a ver por completo. ¿Sí? Ese es el tamaño. Miren. 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 Miren el tamaño. ¿Sí? Ahí se ve el tamaño. A ver. ¿Qué me dice Silvia Ferraris? ¿Qué diferencia hay entre esos dos profesorados en cuanto a los contenidos? Bueno. Pintura. 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 El arte de mix media es la superposición de técnica. Eso es lo que es mix media. Pero también vemos cosas de pintura, por supuesto. Porque todo lo que estamos haciendo acá es todo pintura. En el caso. A ver. Si bien esto es la técnica del decapado. ¿Eh? Que se hace el decapado. Fíjense. Este es el decapado. Esta es la técnica. Pero tiene mix media porque tiene decapado. Tiene flores incluida. Tiene superposición de técnica. Tiene stencil. Tiene, a ver, guardas. Tiene un montón de cosas. Y pintura, por supuesto. ¿Eh? Está todo pintado. Tiene teles. Está toda totalmente vestida. Eso es lo que es la técnica de mix media. Acá lo mismo. Fíjate. ¿Eh? Mix media. Una de las técnicas es el decapado. No hicimos el decapado tradicional de poner un decapado arriba de una, de una, de un, de una tablita, de una maderita. No, no. Se hizo un proyecto completo. ¿Eh? Se hizo decapado en relieve y después se le agregaron cosas. El arte de mix media es la superposición de técnicas, chicas. ¿Está? Acá tenemos. Se dio base. Se hizo el decapado. Se hizo el decapado con servilletas. Se hizo terminaciones con óleos. Se utilizó pasta de modelar. Se agregaron todo lo que es accesorios. ¿Está? O sea que se trabaja mucho con mix media. Muchísimo con mix media. Y en lo que es pintura decorativa, la diferencia es que, bueno, obviamente vas a aprender en la pintura decorativa. Aprendes paisajes, marinos, pelaje. Hay más cosas, más de pintura. Casi sí. Sí, casi tiro el cuadro. Así que, bueno, nada. Chicas, ¿tenés guitarra? Sí, mi vida. Por supuesto que tengo. Trae la... No, ahí sí que mirá. No, 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 no. No, no, no. No es para tanto. El que sacó eso fue mi hijo. ¿Eh? El que sacó ese don de mí. Que no es un don. El mío fue aprender. No era nada. Don, yo lo llamo a esto que me parece que es otra cosa. ¿No? Este, así que él sí, él toca bien. Toca muy bien la guitarra. Este, y mi hija sacó todo lo que es pintura. Mi hija daba clases a los pequeños, a los peques. ¿Eh? Este, ahora ya no tiene más tiempo con su gordita y todo, es imposible. Pero bueno, nada. Bueno, chiquis. Tenemos las láminas, acuérdense, las cajas para poner los corazones. O pintarlas como le hicimos y agregarle los folex. ¿Eh? Ahí está. Hermoso lo de hoy me dicen. Como nos tenés acostumbrada. Bueno, amor mío, me encanta. Me encanta que ustedes piensen que, bueno, que se hacen trabajos realmente productivos. ¿Eh? Que ustedes pueden, que ustedes puedan más que nada sacar beneficios y rédito a nivel de técnicas con todo lo que enseño. ¿Está? Yo estoy feliz, feliz de estar con ustedes. Me encanta. La verdad que la paso genial, nos reímos un rato largo. Yo mientras les voy mostrando todo lo que hemos terminado. Así que, chicas, ¿qué es primero? ¿Mix media o pintura decorativa? ¿Cómo qué es primero? ¿Qué? ¿Qué es primero? ¿Mix media o pintura decorativa? No, no. Son dos cursos que se preparan. ¿Mix media tenés una duración de dos años con una maestría de tercer año? ¿Y pintura decorativa? Son tres años. ¿Está? Muy bien. Esos son los de los profesorados. Bueno, chicas. La verdad que, bueno, nada. Estoy muy contenta de estar con ustedes todos los días. La paso muy bien. Me río mucho. Lo comparto con ustedes. Me tomo mis regios mates. Entonces, a ver qué hice para hacer. El profesorado se puede, a ver, si les puedo contestar, hacer de cero o hay que tener una base. No, 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 no. No hace falta tener ninguna base. Por supuesto que no. No, 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 no. Son únicas veces. Sí, gracias a Dios. Dije a mi madre que hay una sola. Ay, Dios mío. Bueno, y los cursos online ya mandé nuevamente, ya mandé nuevamente, este, nada. Otro, otro, otro mail para ver si me permiten, este, por el momento solamente el conservatorio da las clases online, este, y en este momento sí estamos dando, a ver, cuando, ¿cómo es? Cuando tengamos, las profesoras sí lo podemos dar online, pero por esta ocasión, pasada esta situación ya no podemos volver a dar online, tiene que ser en, este, presencial, ¿sí? Así que, este, nada, yo estoy, estoy muy feliz, muy feliz de que, de compartir todas las tardes con ustedes, ¿está? Y por supuesto que los, los, los profesorados son diferentes, tanto este Mix Media como profesorado de pintura decorativa son diferentes, tienen distintas técnicas cada uno, a pesar de que yo lo hago bastante, digamos, me gusta, a ver, me gusta que interesante. Integraba bastante las técnicas en ambas, en ambas, este, tecnicaturas, ¿está? Así que, bueno, nada, les mando un beso enorme, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, vamos a ver con qué salimos mañana, no se sabe nunca con qué voy a salir. Cualquier pedido, chicas, no por Messenger, no por página, sino van a la página, está en mi WhatsApp, y por WhatsApp yo les respondo todo porque es mucho más fácil, no tengo compu, me arreglo con el celular, así que si no, mis ojos, nada. Les mando, ay, me encantan esos emoticones que mandan, están re lindos. Chicas, les mando un beso enorme, nos vemos mañana a las 16 horas, me voy con mi marido a tomar unos matecitos, con mis galletitas, acá estamos, galletitas, ¿eh? Listo. Bueno, cualquier consulta o compra, todo por, eh, vía WhatsApp, lo tienen en mi página, ¿eh? Taller de Arte y Percepciones del Alma, les queda el video, cualquier cosa lo pueden ver en la noche, ahora lo vuelvo a compartir, les mando un beso enorme, las quiero, gracias por estar del otro lado, así yo puedo estar de este. Besote, las quiero. Besote, las quiero.